Valor mínimo de temperatura para este día martes de un grado, un grado positivo. Esto no hay que descartar que se generen algunas heladas matinales en las cercanías de la ciudad, en área suburbana. Cielo que va a arrancar con muy poca nubosidad, pero en aumento a partir de la tarde. Y una máxima de la jornada que se ubicará en los 15 a 16 grados. Una tarde ya templada, vientos que van a estar soplando, leves a moderados del sector noríde. En lo que respecta al pronóstico extendido del tiempo, el día miércoles seguirá con buen tiempo. Aquí ya con un cielo parcialmente nublado, ascenso de temperatura. La mínima del día se ubicará en los 8 grados y una máxima de 20. Con vientos que persisten, soplando leves a moderados del sector noreste. Ya la tarde tiende a ser agradable. Muy agradable para el día jueves, jornada que se mantiene con cielo parcialmente nublado o nublado. Persiste el ascenso de temperatura. Dura en la mañana ya fresca y una tarde, como decía, muy agradable. Con una máxima de 26 grados y una mínima de 11. Aquí el viento ya va a estar soplando moderado y por momento regular del sector noreste. Tiende a ser un poquito ventoso la jornada. El viernes aumenta la intensidad del viento. Sigue ascendiendo la temperatura. Tendremos un cielo mayormente nublado. Ambiente templado durante la mañana, 18 grados de mínima. Y una máxima, escucha, de 28 grados. Una tarde ya cálida, con vientos regulares a moderados del sector noreste. Aquí vemos que la temperatura mínima también asciende y mucho. Bueno, esto está generado por la presencia de nubosidad. Y duran poco estas temperaturas. Porque a partir del día sábado, rotación del viento solo en el sector sur. Por ejemplo, un nuevo ingreso de aire frío, con un descenso en la temperatura y el momento con cierta inestabilidad. No podemos decir que ya tendremos chances de lluvias y tormentas. Pero están ahí las probabilidades. Son bajitas. Probamos de cómo se define esta situación.